Cuando se alzó mi bandera, la tuya lo haría igual, y fue esa vez la primera, que juntos quisimos volar. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro, las dos alas. Puerto Rico, Puerto Rico, por eso te quiero tanto, Puerto Rico. Saludos a todo el pueblo cubano, desde Puerto Rico les habla Soan Dávila Roldán, y esta es una nueva edición de Puerto Rico, Somos Caribe. Gracias por sintonizarnos en esta nueva edición de Puerto Rico, Somos Caribe. Mi nombre es Soan Dávila Roldán, y detrás de las cámaras me acompaña Ana Marazzi Larson. Nosotros nos incorporamos por primera vez en el grupo de comunicadores y comunicadoras del Comité de Solidaridad con Cuba en Puerto Rico. Y bueno, en la edición de hoy vamos a estar hablando sobre la 33 Brigada Juan Río Rivera, que visitó Cuba este pasado mes de julio del 2024. Sobre 50 brigadistas le hicimos frente al bloqueo y reafirmamos ahí en Cuba nuestra amistad y solidaridad con el pueblo cubano. Y precisamente para hablarnos sobre sus experiencias y participando en esta brigada de este año, me acompañan Verónica Figueroa Huertas y Chariana Ferrer Núñez de la Colectiva Feminista en Construcción, y Madeline Colón Pérez, que también participó de esta brigada. Gracias por acompañarnos. Y bueno, para empezar las preguntas, quería puntualizar que algo especial que ocurrió este año en la brigada fue la participación de la Colectiva Feminista en Construcción como grupo. Y yo quería preguntarles, preguntarte Verónica, ¿qué significó para la organización participar este año en la brigada? Pues mira, para nuestra organización, la Colectiva Feminista en Construcción, creo que se resume la experiencia de haber visitado Cuba como organización política. Fuimos 11 compañeras como parte de la delegación de la organización junto a la brigada Juan Río Rivera, en un viaje transformador. Esta experiencia de haber visitado Cuba, de haber podido compartir con trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, en el Campamento Internacional Julio Antonio Mella, de miembros del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que fueron sumamente amables, ¿verdad?, y solidarios en las maneras en las que nos recibieron. También las compañeras y compañeros de Amistur, que estuvieron junto a nosotros todo el viaje, permitió que pudiéramos tener como organización y como militantes en formación, ¿verdad? Nuestra organización es una que busca desarrollar cuadros políticos que puedan generar la construcción de poder popular y colectivo aquí en Puerto Rico. Que pudiéramos entender o empezar a tener un comprendimiento de lo que implica un proceso revolucionario. Creo que esa es la lección más importante que nos llevamos de la visita a Cuba como organización, de habernos preparado previamente para visitar Cuba. También fue un ejercicio sumamente importante que hicimos. Y, pues, hace unas semanas tuvimos acá, ¿verdad?, un debrief o el compartir sobre las experiencias y vivencias. Y creo que, ¿verdad?, algo que quiero rescatar son algunas cosas que nos compartía precisamente Chariana, que algunas no me acordaré del todo, pero que la revolución, ¿verdad?, es un proceso continuo. Y también implica cambiar todo aquello que tiene que ser cambiado. Y una de las cosas que tanto yo como entre nosotras como compañeras hemos podido reflexionar, de las conversaciones que tuvimos en los distintos espacios en los que visitamos en Cuba, como el CNS, la Casa de Amistad con los Pueblos. Dentro del C-Hound recibimos algunas conferencias también en las que pudimos hablar sobre la situación actual en Cuba y también entender el proceso histórico en la relación con los Estados Unidos y el impacto del bloqueo. Es la capacidad crítica que tienen, ¿verdad?, los compañeros y compañeras cubanos con ese proceso revolucionario. Y la importancia de estar revisitando todo el tiempo cuáles son los objetivos de la revolución y cómo es que podemos trazar el camino o virar en un momento en los que sea necesario para lograr esos objetivos. Y es algo que, en verdad, nos hizo llegar reafirmada y convencida a Puerto Rico de que vamos por un buen camino, pero hay cosas que tenemos que mirar y ajustar como organización política para verdaderamente dirigirnos hacia esa otra vida que queremos construir. Así que fue un viaje de mucho aprendizaje, algo que también hablábamos estando allí apenas llevando 5 o 4 días es el trato digno que pudimos recibir y experimentar como personas y como organización. Las maneras en las que vivimos aquí en Puerto Rico son, ¿verdad?, podemos hablar de la precariedad que se vive y unas similitudes, pero las razones de esa precariedad son distintas. Y eso es algo importante para nosotras, ¿verdad?, puntualizarlo, porque no es lo mismo un país como el que tenemos nosotras bajo el imperio estadounidense en el que se nos quitan todos los bienes y las necesidades básicas para pagar una deuda odiosa versus un país que redistribuye lo poco que tiene para garantizar la cobertura de esas necesidades básicas. Así que ese trato digno que pudimos recibir en la distribución de alimentos, en los cuidados cuando nos enfermamos algunas de nosotras, el que fueran a mirarnos a nuestros cuartos y estar pendientes, son cosas que acá el gobierno, ¿verdad?, no garantiza y que no hay esa… no se fomenta que entre los individuos ese sea el cuidado, sino que nos toca a nosotros acá como comunidad fomentar esas aptitudes y actitudes entre unas con otros, así que creo que esas son como grandes experiencias y aprendizajes que tuvimos del viaje a Cuba. Yo creo que algo importante de ese viaje y parte de esa transformación es podernos confrontar con aquellas cosas que tenemos, digamos, hay mentiras que se difunden desde acá, desde el otro lado y que las confrontamos una vez visitamos Cuba. Y te pregunto, Madeline, ¿qué de esas, verdad?, ¿qué confrontaciones tuviste a partir de esas mentiras, de esa desinformación que nosotras, a la que estamos expuestas acá, y qué pudiste confrontar en esa visita a Cuba? Pues, como bien mencionaba Verónica, fue una experiencia bien transformadora. Una de las mentiras que uno escucha constantemente de Cuba, de tantas, ¿verdad?, que se mencionan, es que es un país que carece de un proceso democrático. Y a base de las experiencias de nuestra supuesta democracia, quedé muy impresionada, ¿verdad?, en la medida de cómo hay realmente una participación comunitaria en el Parlamento y cómo las organizaciones que atienden directamente a la ciudadanía tienen voz y voto y organizaciones como los trabajos, ¿verdad?, que están haciendo aquí desde Puerto Rico en organizaciones sin fines de aludro, que son organizaciones que no son, forman parte del gobierno, como la colectiva feminista en construcción, pues que allá están fomentadas su existencia por el gobierno, apoyadas por el gobierno, y que su voz se reclama, ¿verdad?, y su expertise se reclama para las leyes y todos los procesos que se están haciendo a nivel gubernamental. Y me pareció que fue un shock, como nosotros decimos aquí en Puerto Rico, porque realmente no pensé que había ese nivel de participación en el gobierno. Y aquí en Puerto Rico, pues, es algo que nosotros luchamos constantemente en tener ese tipo de participación y se nos niega o, pues, se nos escucha, ¿verdad?, pero no se implementa o no se hace caso omiso, ¿verdad?, de todas estas aportaciones que nosotros estamos haciendo, ¿verdad?, desde las comunidades. Así que eso fue realmente una confrontación con una gran mentira, ¿verdad?, que constantemente escuchamos aquí. Tuvimos también la oportunidad de visitar una escuela, la alegría de los niños, y estaban ya fuera del curso escolar, y fueron allá, y nos bailaron, nos cantaron, sabían tanto de nuestro país. Y que un niño pequeño te hable de tu país y de figuras importantes de tu país, como Pedro Alpizu Campos o Filiberto Ojeda Río, y que te lo hablen con tanta naturalidad. Y cuando uno lo menciona aquí, hay adultos que ni siquiera los conocen, pues tú dices que el pueblo cubano es un pueblo educado, es un pueblo comprometido con su historia, y yo creo que tenemos mucho, mucho que aprender nosotros aquí en Puerto Rico en tratar de rescatar esos valores que tanto se critican que allá no están, pero sí están presentes, y aquí se han perdido. Yo creo que algo que sentimos bien latente en todas esas visitas, incluyendo a Sara Pedro Alpizu, fue ese sentido de amistad que hay entre nuestros pueblos. Y con eso quiero dirigirle una pregunta chariana, ¿verdad? Hay una cercanía entre Puerto Rico y Cuba, y no es una cercanía que es solamente geográfica. ¿Qué significa el proyecto revolucionario de Cuba para nosotras las puertorriqueñas? Mira, ciertamente la revolución cubana es un proceso de mucha importancia en la historia política contemporánea, en la historia del Caribe, en la historia de Latinoamérica. Nosotras como organización, y aquí en Puerto Rico incluso se reconoce esa importancia. Tanto así, ¿verdad? Tan importante es que ha sido una herramienta, ¿verdad? Un instrumento para meternos miedo con el proceso, y de momento se ha convertido como el cuco de la revolución cubana. Se nos ha intentado meter miedo indicando que, pues, miedo al exilio, miedo a la precarización, miedo a la represión, miedo al desplazamiento, miedo al hambre, miedo a la falta de acceso a los servicios esenciales. Ese es el miedo infundado y reproducido por parte de las narrativas del gobierno de Estados Unidos y el gobierno en Puerto Rico. Pero esa es la realidad que vivimos aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Esa es nuestra realidad. Y eso es muy distinta a lo que nosotras vivimos. Así que creo que para mí y para nosotras fue importante no tan solo conocer de la revolución cubana, en ese sentido de que uno conoce o entiende o lee sobre un evento histórico. Pero a nosotras se nos hizo importante, con esta visita, entender un proceso revolucionario. Y los procesos revolucionarios no son fechas que se conmemoran, no son eventos aislados, ni siquiera son la gesta de sus líderes. La revolución, y a mí me parece que eso ha sido una de las grandes lecciones que nosotras pudimos ver y entender, ¿verdad? Como realmente entender a través de esta participación, es que las revoluciones no triunfan por la gesta heroica de sus revolucionarios. Las revoluciones triunfan porque es el pueblo quien vence. Y en esta visita nos pudimos ver, pudimos comprobar, no es el texto, ¿verdad? No es el archivo que nos está comunicando el triunfo de la revolución cubana, es el pueblo cubano que nos comunicó eso en su trato, en lo que recibimos, en la solidaridad que dura y perdura y se sostiene a través del tiempo con el pueblo puertorriqueño. Entonces, para mí, la revolución es un proyecto también que atraviesa los afectos, ¿verdad? Y que se sostiene con lo emocional, con el amor revolucionario, y me parece que eso fue lo que recibimos. O sea, recibimos de Cuba mucha educación, mucha solidaridad y recibimos mucho amor y yo creo que mucha energía. Ojalá en Puerto Rico, a Puerto Rico le llegue su revolución cubana. Antes de terminar, nosotros tenemos que enviarle un saludo a todas las compañeras y compañeros allá del CIJAM, también a las compañeras y compañeras del ICAP y de Amistur, a Julita, a Isabel, a Yosetti, que nos recibieron y estuvieron junto a nosotras y nosotros, ¿verdad? Nos recibieron y estuvieron bien atentas y estuvieron con nosotras con mucho cariño. Así que les enviamos un abrazo acá desde Puerto Rico. Queremos cerrar esta edición de Puerto Rico Somos Caribe con el mensaje que ofreciera nuestra compañera Chariana Ferrer Núñez el 25 de julio en el encuentro de brigadas internacionales en Santi Espíritus. Y bueno, con esas palabras certeras y firmes de ese apoyo de Puerto Rico hacia Cuba, cerramos esta edición de Puerto Rico Somos Caribe. Hasta la próxima. Señor presidente y demás compañeros y compañeras, me dirijo a ustedes un 25 de julio del año 2024 a 126 años de la invasión de tropas norteamericanas en nuestra tierra en Puerto Rico. Un 25 de julio a 72 años de la imposición de la farsa que llamamos Estado Libre Asociado en Puerto Rico. Un 25 de julio a 46 años de la masacre del Cerro Maravilla donde el Estado colonial asesinó a dos líderes jóvenes independentistas. Hoy, 25 de julio, que significa tantas cosas para nosotras y nosotras y que marca tanta historia de violencia. Pero sé también, y esto lo he aprendido aquí, que ningún día es igual. Y para nosotras, en la colectiva, siempre será 26. Muchas gracias. 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 Gracias.